La erraticidad sigue siendo la nota dominante en mercados. Es verdad que el flujo de fondo no ha cambiado y sigue siendo claramente favorable para las bolsas. La liquidez es aún ingente. Las perspectivas para los beneficios empresariales son realmente positivas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y además hay una ausencia evidente de alternativas de inversión que presenten un binomio de rentabilidad-riesgo mejor que el de las propias bolsas. Pero al final es imposible aislarse del ruido de fondo que procede de diferentes frentes. Y eso provoca este movimiento en zigzag que estamos viendo en los principales índices en estas últimas sesiones. Ahora bien, los últimos días han servido para aliviar la tensión proveniente de alguno de estos asuntos. Por un lado, republicanos y demócratas acercan posturas y consiguen elevar temporalmente el techo de la deuda. China reabre tras su Golden Week y al final no ofrece ningún sobresalto prácticamente. Por parte de Europa, el BCE sale hablando de un posible nuevo programa de compras que tomará el relevo del PEP, el programa que implementaron de manera extraordinaria con la pandemia. Y Rusia se ofrece a aumentar el suministro de gas a Europa y con eso alivia la escalada que estábamos viendo en los precios de la commodity. A todo ello además se unen unos datos de empleo mixtos que no le dan a la FED más presión adicional para iniciar o acelerar el tapering, la famosa retirada del programa de compra de bonos. Para los próximos días tenemos un catalizador nuevo. Arranca la campaña de resultados en Estados Unidos. Y las perspectivas, como digo, para los beneficios son positivas. La estimación para el BPA medio del S&P 500 apunta a un avance superior al 28% si comparamos con la misma tasa que vimos en el tercer trimestre de 2020 y si nos vamos a un año más normalizado, a 2019 el avance es del más 15,5%. Buenas perspectivas. Arrancan además los bancos, son los que darán el pistoletazo de salida. Por cierto, una de las recomendaciones sobre las que venimos insistiendo en los últimos meses y que acumula una buena rentabilidad anual. Nos gustan entidades como JP Morgan, como Morgan Stanley, como Bank of America o como Citigroup y pensamos que sus cifras eran buenas. Es verdad que la base comparativa empieza a ser cada vez menos favorable, pero también lo es que el repunte de las tires que estamos viendo en los bonos son un revulsivo para el sector financiero. Por el lado de la macro se publica el CIU alemán. Retrocederá, se moderará, pero esto no es nada sorprendente. Al final lo que hace es seguir la estela que marcó el IFO hace tan solo unos días. Por tanto, pensamos que tendrá poco impacto en mercado. Será más relevante ver las ventas minoristas en Estados Unidos. Estas caerán, pero lo harán en nuestra opinión muy penalizados por las disrupciones que estamos viendo todos los cuellos de botella en las cadenas de suministro. Y desde luego lo que será la clave será el IPCE americano. Aquí pensamos, todos sabemos que el escenario ideal sería ver un retroceso, pero lo que pensamos que sucederá es una consolidación de niveles. La tasa general en torno al 5,3%, la tasa subyacente en torno al 4% y pensamos que eso sería bien encajado por parte del mercado. Al final, con un escenario así, no se pondría en duda la validez del mensaje de la FED sobre la transitoriedad de la inflación y no le restaría flexibilidad. A la hora de definir su estrategia de salida de los estímulos implementados, el famoso tapering que mencionábamos. Ahora bien, si repunta, si sucede lo contrario, veríamos un impacto negativo tanto en bolsas como en bonos porque al final el mercado lo que temería es un endurecimiento en el tono de la FED. Pero este no es nuestro escenario central. De hecho, pensamos que si todo sale tal y como estimamos, la banca americana dando buenas noticias en la campaña de resultados y el IPC que no ofrezca ningún susto al mercado, lo que veremos es un saldo semanal positivo para bolsas. Subidas, ligeras, con volatilidad, un poco dubitativas, pero al final subidas y saldo semanal positivo para bolsas. Muchas gracias por su atención.